una tarde llena de entretención y juegos disfrutaron los niños de la comuna en la celebración comunal del día del niño actividad invitada por el alcalde Hernán Ahumada y el consejo municipal los pequeños pudieron disfrutar de concursos bailes bingos helados golosinas y todo el estadio lleno de juegos y atractivos pensando en ellos los niños un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.